Bienvenidos a mi canal, bienvenidos aquí a GamerDani, bueno chicos me he confundido completamente, bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Like, Super Like Platinum, chicos, me he confundido más que una escopeta de feria, vale, lo siento chicos, me he confundido más que una escopeta de feria, pero bueno, que se le va a hacer, estamos aquí en el episodio cuarto, creo recordar, vale, antes de empezar, por cierto antes, en los primeros vídeos no he dicho nada, pero en la caja de comentarios dejaré el youtube del creador y tanto del creador como del traductor, uno es javros y otro es, como se llamaba, no me acuerdo como se llamaba, vale, más fail no puede empezar, vale, bueno, el creador del juego, el quien lo ha actualizado, el quien ha quitado todos los bugs y toda la movida, así que en los primeros episodios tendréis seguramente el, su youtube y cosas de esas y que podéis pasar a echarles un vistazo y toda la movida, vale, lo siento por no haberlo dicho en los primeros episodios, pero entre una cosa y otra, pues se me fue la idea, la cabeza, vale, y nada, chicos, he estado relativamente leveleando a los nuevos Pokémon, vale, si, he estado leveleando a los nuevos, como veis, este va a ser mi equipo, Artpeak, nuestro Tailop, vale, vamos a enseñarle, ha salido Carrefour, que no tengo ni idea lo que es, pero bueno, tiene un montón de ataque, ataque especial al más bajo, normal es, 16 defensa especial y 14 defensa, tiene mala defensa, vale, es muy rápido, pero bueno, aquí está nuestra Chikorita, que es Quidlit, que no sé cómo ha salido, vale, pero es más ataque físico y ataque especial, tiene grandes defensas y, bueno, una velocidad aceptable, vale, es lo que más bajo tiene, bueno, más bajo tiene el ataque especial, pero es una velocidad aceptable, aquí tenemos a nuestro Milotic, que le he leveado solo al nivel, bueno, al nivel 13, vale, ha aprendido Hidropulso, que ya era hora que aprendiera algo de narices, por cierto, el leveleo lo he hecho mitad leveleando en la hierba y la otra mitad con caramelos, porque era imposible, daban muy poca experiencia, vale, aquí tenemos a nuestro LX, que no le he leveado nada, sigue igual, igual que Charmilio, nuestro Dani, y bueno, y aquí tenemos a Bidoof, por qué Bidoof, vale, por qué me quedo con Bidoof, porque tiene la habilidad, cuida, vale, mientras, creo que nos viene bien tener un Pokémon así, es un poco Pokémon Support, pero tiene la habilidad de recoger, así que nos viene bien, bastante bien, vale, me quedo con este equipo y no me quedo con el Growlithe ni con el Pichu, a ver, el Pichu, es que teniendo un LX, Pichu, pues es que va a costar un montón subirle más de nivel, porque le está leveleando al nivel 10, vale, por la hierba, para que suba de amistad, para que cuando eso pueda evolucionarlo rápidamente a Pikachu, vale, pero ese es el problema, que evoluciona por amistad a Pikachu y por amistad, 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 es un problema, vale, y Growlithe porque se queda fuera, vale, está nivel 15 de los que más nivel tenía, vale, lo había leveleado, por qué, porque no tiene intimidación mayormente, tenemos ya a Dani, que es de tipo fuego, nuestro Charmeleon, y creo que los otros pueden venir mejor, y Bidoof, la habilidad recogida, viene Wai del Paraguay, o eso creo, no lo sé, puede ser cualquier cosa, o a saber, no, pero bueno, así que Bub se va a quedar, Dani, LX, Besucón, Chicorid y Arpi, lo tendréis en el layout antes de que estuviera dando a esta charla, así que vamos a continuar, que hay ruta nueva para capturar, vale, y vamos a ver lo que hay y lo que no hay, vale, vale, voy a darle un poco de cámara rápida, ya que no podemos agarrar más, pero bueno, que ya os digo yo que pasamos a nueva ruta aquí, creo, justamente, no, no, todavía no es nueva ruta, vale, vamos a mirar a ver si hay objetos, a ver, objetos ocultos creo que no hay, vale, estoy mirando si hay objetos normales, vamos a hablar con esta chica, los Pokemon Bichos crecen deprisa, pero sus stats son muy bajas, muy bajas, no serán muy bajos, mejor dicho, los Pokemon Bichos crecen muy deprisa, pero sus stats son muy bajas, por aquí hay un árbol que nada, y todavía no pasamos de ruta, no, o nada, y bueno, no es primer Pokemon de ruta, así que vamos allá, es un Sims, que este podría haber estado bien, con intimidación, no sé si tendrá intimidación, tiene intimidación, pero este no me vale, ya es de ruta, vale, Arpi vamos con un ataque ala, que por cierto, está mirando los stats de los movimientos, y ataque ala, está chetadísimo, vale, tiene 80 de potencia, me parece, ataque ala, es decir, una brutalidad, vale, a mí me encanta ataque ala más que golpeario, por ejemplo, pero es una brutalidad chicos, conseguimos una máxima posición, vale, guay, fantástico, fabuloso, y bueno, y aquí hay una pelea, que vamos a ver, un Caterpie, vamos, voy a darle un poco de cámara rápida, vale, ataque ala, y pa que chuta, pelearemos, vamos a pelear contra este tío, mi Pokemon, mi Pokemon ha entrenado muchísimo para Arginas y Pokemon, vale, vale, me voy, vale, me voy, pues que entrene todo lo que quiera y más, chaval retano, busca pelea, retano envía pollo ena, pollo ena, pollo ena para Arpi no tiene que haber problema, ataque ala, o no debería, casi, aullido, en serio, sube su ataque, si, sube su ataque, le vamos con un ataque rápido, por cierto, no en los ataques, pero aprendió ataque ala, pite picotazo, aprendió ataque rápido, y aprendió de focos de energía, de Arpi, Pachirisu, vale, le cambiamos, quien sacó contra Pachirisu, vamos con Chikorita, y este que aprendió, Chikorita que aprendió chicos, no me acuerdo, polvo veneno puede ser, aparte de hoja afilada, hoja afilada lo aprendió en cámara, pero, ah, síntesis aprendió, vale, así que vamos allá, vamos por si acaso a darle un envenenamiento, vale, lo que no me ha aprendido de Drenadores, no lo sé, no me acuerdo, no lo sé, le envenenamos, vamos a jugar un poco con inteligencia, vale, o relativamente con inteligencia, vale, encanto, nosotros le bajamos también su ataque, ya está envenenado, así que vamos a jugar a su juego, podía ir ya con ataque de hoja afilada, pero, por si las moscas, yo le voy quitando, y le voy quitando, ataque rápido, vale, le bajamos más el ataque, que vaya perdiendo energía, vamos con una hoja afilada, me quita menos, a ver lo que le quitamos nuestro bol a la hoja afilada, vale, le hemos quitado poquito, vamos con otra hoja afilada, otro encanto, maldita sea con los encantos, hace un crítico Chikorita, hace un crítico, te lo pido, te lo pido amor, Chikoritas, no, no lo hacen crítico, pero lo hacen envenenamiento, hoja afilada, no fastidie, venga ya, ahora me lo cambia, no vale, fallamos encima, bueno, vamos a cambiar, vamos con Arpit, este tipo lucha veneno, vale, los ataques del principio de este Pokémon no son muy buenos, así que tarda mucho uno en levelear a Krogon, puede llegar a ser muy buenos, pero no vale para nada, a tomar por saco, ese Krogon, vale, esto ya es más fácil, vale, el Chikorita, el Pachirisu, el Pachirisu, vamos con Chikorita, le hacemos hoja afilada así de primeras, y que sea lo que Mew quiera chicos, que sea lo que Mew quiera, porque, porque lo desea así, porque lo digo así y por todo, no, síntesis no, bueno, a ver, me ha salido bien la jugada creo, creo, a ver, me curo y creo que ese envenenamiento muere, muere con el envenenamiento, bien, me ha salido bien la jugada, vale, 153, vale, Fantastic OnSense, vale, seguimos con Chikorita, porque no, nos baja el ataque, que no mola nada, pues vamos con un polvo veneno, fallo, no falle Chikorita, malicioso, polvo veneno, fallo otra vez, en serio, que habilidad tiene este maldito Sims, nada, voy a, lo que voy a hacer es cambiarle, voy a sacar a Dani, yo creo que es relativamente ventaja, hacemos un Asquad o un Garra Metal o un Arañazo y ese Sims se tiene que ir a la cueva chicos, Asquad para ti y toda tu familia, y, uy, casi, malicioso, malicioso, en serio, Asquad y adiós, sí, aunque me estaba complicando la vida este Sims, con tonto fallar Chikorita, Renato, en serio, sí, en serio, te gané, te vencí, y bueno, nueva ruta, vale chicos, vamos a hablar con este antes, la Universidad Pokémon de Ceri es famosísima, vamos a pasar, a ver si me sale Pokémon o no, no me sale, vale, vamos por aquí, cogemos el Poké Ball, una Superpassion, bien, vamos a pelear contra este, oh, eres un entrenador, toma esto, un restaura todo, vale, guay, fantástico, completamente al Pokémon, vale, te dice lo que cuenta, vamos a ver qué le dice, Kragorn, vamos a ver a este, este árbol debe tener un Pokémon, vale, hasta luego, eh, eres Brow, sí, que, que, que eres, soy Raid, un entrenador de la región de Canto, el profesor Owl y la profesora Jasmine me hablaron de ti, mira, ven aquí que te enseño algo, si te he hablado para que me lo enseñaras, ves que ese árbol es distinto a los demás, porque tiene frutos de inel, eso atrae a los Pokémon, si usa golpecabeza lo podrás tirar y enfrentarte a ellos, mira, Dragon, voy a usar golpecabeza, toma, este regalo para ti, DMT-17, vale, fantástico, fabuloso, vale, bien, número, guay, tío, yo me voy, ya nos veremos más adelante, adiós, Red, y gracias, gracias por qué, o se lo he dicho yo, no lo sé, no lo sé, chicos, no sé si se lo he dicho yo o no, pero bueno, ya tenemos golpecabeza, eh, se lo voy a enseñar a algunos de mis Pokémon, son me, es el mejor ataque de los que tiene, y lo puede aprender todo el mundo, en serio, pues nada, todo el mundo lo va a aprender, prácticamente todo el mundo, porque, a ver, fuera coña, golpecabeza, eh, mirar, 70 y 100, físico, mejor que arañazo es, vale, o no me vais a decir que no, vale, mejor que arañazo es, el golpecabeza, y como no se gasta las EMTs, pues se lo enseña a todo el mundo, el X, a lo mejor el X, a lo mejor no me interesa tanto, pero no sé, miraré, eh, rapidez, patada baja, tengo que mirar si va por más físico o más especial, pero 60, 60 de ataque, el WTF, bueno, lo voy a dejar mientras ese ataque, vale, a la que, ahora una cosa, voy a mirar una cosa, vale, porque es que, y puede aprenderlo hasta Arpiv, en serio, hombre, tiene más ataque físico, mejor que un ataque rápido, a lo mejor es, a lo mejor no, a lo mejor, vete tú a saber, eh, podía venirnos bien, es muy rápido, así que, eh, este, eh, los staff, 21, tiene ataque físico, pero el problema está ese, eh, este Pokémon, eh, le quito gruñido y le enseño el golpecabeza, o le dejo el set así, no lo sé, creo que a este le voy a dejar así, este, que tiene, eh, 25 de ataque y, 23 de ataque especial, bueno, eh, no está mal, eh, creo, eh, le voy a quitar salpicadura, y este se va a quedar así, porque, bueno, tiene más ataque especial que ataque físico, así que, mientras le dejo eso, vale, solo se lo voy a enseñar, bueno, se lo enseño a nuestro amigo Betsukon, salpicadura, que salpicadura no me ayuda nada, vale, y bueno, a Arpi voy a esperar, pero a nuestro amigo Bup, puede ser interesante, vale, puede ser bastante interesante, Arpi voy a esperar, porque sé que es muy rápido, puede, este ataque puede hacer retroceder, que mola un montón, y este, pues, por palcaje, es mucho mejor, es mucho mejor golpecabeza, por cierto, la verdad es que me impresionan mucho los cambios de puntuación que hay, vale, vamos, a ver si nos sale algún Pokémon, sí, venga, vale, primer Pokémon de ruta es un Pinsir, vale, bueno, no está mal, prefería un Hercroft, pero es lo que hay, ataque rápido, no le debería matar, creo, vale, no le mato, atadura, vale, eso sí puede ser un problema, vamos a capturar a este Pinsir, este Bocazas, movimiento síndico, ostras, 14 veces, mierda, tengo que curar, o me lo cargo, o curo, eh, tengo de sobra, vale, voy a utilizar una super, vale, atadura, vale, me da igual, a ver, ataque rápido, por favor, vale, atadura, vale, bueno, espérate, aguanto, no, no lo aguanto, un movimiento síndico no lo aguanto, vale, no lo aguanto porque tengo la atadura metida, fortaleza, vale, voy a tirarle ya una Ball, voy a intentarlo, vale, yo lo siento, pero lo he tenido que hacer así, una Ball o una Ultra Ball, vamos con Ultra Ball, no me la quiero jugar, que se capture esta Bocaza, en serio, los movimientos son muy guajos, mierda, está dura cuando, vale, puedo cambiar, eh, quién saco que tenga más peces, estoy, estoy estudiándolo, vale, estoy estudiándolo porque no quiero perder un maldito Pokémon ahora, voy a darle otra poción, que Bidus nos encuentra varias pociones por capítulo, vale, así que nos viene bien, eh, eh, más poción, mejor, porque he restado a todo y mejor me lo guardo para más adelante, atadura, vale, fallo, vale, eh, vamos con un ataque rápido, vale, desarme, no tengo juego, adiós, 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 máxima poción, me, qué pedazo de golpe, no, 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 eh, me la podía jugar, pero no me la voy a jugar, chicos, eh, es un Bimsic, pero a cualquier otro Pokémon, yo creo que me lo carga, así que, eh, hasta luego Lucas, es más rápido, perdido, WTF, eh, lo siento, he perdido el Pokémon de ruta, así a lo tonto, pero creo que era necesario perder el Pokémon, vale, lo siento, vale, sube a nivel 14, vale, Arpid, viene bien, he gastado muchas pociones aquí, pero, pero es que no, no, eh, por cierto, no tengo puesto una norma que no me pueda curar fuera de combate, y más poción, no tengo más poción, vale, eh, voy a ir un momento rápidamente a curar, eh, a mi Pokémon, no quiero que se me muera, así que, porque Arpi es Arpi, y un Piki ahora, venga, enseño un Piki, nivel 8, WTF, hombre, me podía haber venido bien, eh, fuera coña, nivel 14, chicos, ahorita, vale, hombre, me sirve para subir de nivel, vale, chicos, así no lebleo tanto fuera de cámara, que aunque lo hago con caramelos, pues, no me gustaría estar lebleando cada 2x3 fuera de cámara, hemos perdido un Pokémon de ruta, pero es que ese Piki estaba chetadísimo, eh, es que tampoco le podía dormir nada, le he tirado una Ultra Ball y no se ha movido ni una sola vez, es que, madre mía, vale, pero en serio, eh, ha sido una, ha sido alucinante, eh, paso, eh, vamos, Elikin, te tocó, onda volteó, pero es que ha sido una suminita locura, este es tipo bicho, vamos a empezar en principio con Arpi, a ver qué Pokémon nos va sacando, el Iroerewot es bastante laberíntico, debes tener cuidado, vale, Inerewot, eh, no sé si lo habrá dicho bien, vale, chicos, pero, lo siento, eh, Mark, se llama Casco, vale, vamos con Arpi, vamos con ataque ala, adiós, muy buenas, eh, no he leído cuál era el siguiente Pokémon, un Circum, vale, vamos con ataque ala, adiós, muy buenas, me interesa que suba de nivel, vale, bien, fantástico, fabuloso, 182, un Circum, joder con los Circums, no, eh, voy a ir con ataque ala, y bueno, ya veis que no pongo la cámara rápida para leer bien el Pokémon que nos saca, porque si no, es una movida, y es que 90 solo, es que me tenía que estar dando más experiencia a estos Pokémon, que son, la segunda evolución, y del 12, que no es que digas, es que son niveles fáciles, es que me tenían que estar dando por lo menos 200 puntos de experiencia, yo creo, y me dan poquísimos, 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 pero bueno, combi, vale, ataque ala, y hasta luego Lucas, hasta luego Lucas, vale, nivel 15, fantástico, Arpit, y encima Samar, no creo que te pierdas, a que no, es que soy muy bueno, aquí hay otro tío, hay una Pokébal, sí, y una Pokébal ahí, que vamos a ver, oh, un Blixie, podía haber sido interesante capturar un Blixie, vale, y me ha dado una paliza ahí, para narices, es que el ataque rápido está súper troleado, fuera coña, voy a sacar de primeras a Besukon, vamos a probar a Besukon en este capítulo, venga, vamos, a ver qué tal se nos está, ¿preparado para luchar contra mí? Bueno, no, no muy preparado, pero bueno, no hay otra, no, a ver que esto, chaval Mike, envía un, vale, yo mando a un Besukon, mando a un Milotic, que mola más, mola mucho, Hidropulso, debería destrozar este Besukon, debería, nos baja el ataque, vale, me da igual, que me da lo mismo, a lo mejor si le hubiese hecho golpe cabeza, pues aún, pero con Hidropulso, para ti y toda tu familia, vale, 87, vale, fantástico, un Sims, cambiamos, vale, va muy lento, tío, es que va súper lento, vale, hoja afilada y adiós, muy buenas, vale, un Pidgey, Pidgey para Alekit, Pidgey para Alekit, hasta ver, sé que en este capítulo no estoy avanzando mucho y se está acabando el capítulo, es que la mierda del Pinsir se me ha comido la cabeza, me ha comido la cabeza el Pinsir, ya está aplicando mucho al principio y toda la movida, así que no ha avanzado mucho en este capítulo, pero bueno, un Fampi, vale, Chicorita o Besukon, vamos con Besukon, me encantaría capturar un Fampi, la verdad, tener un Dolph en mi equipo, me encantaría, me gustaría, sería lo que fuera, pero bueno, eso no sé exactamente dónde se capturan aquí los Fampi, adiós Fampi con el corazón, pero ya os digo yo, dan un poquito, bueno, ahora me ha dado este más experiencia, pero, pero no sé, parece que dan poca experiencia, vale, vamos con Aeropulso, para él y toda su familia, y adiós, muy buenas, 69 experiencias, es que fíjate, no debería retarte, si, no deberías haberme retado, chico, vamos a continuar un poco y vamos a ver esta escena por lo menos, padre, oye, vistes algún Gumbi en nuestra ruta, no, ah, perdona, no me presentes, me llamo Jessica, soy la líder del gimnasio de Ciena Ignore, yo iba a retarla, lo siento, pero el gimnasio está cerrado, parece que los Gumbi están agresivos últimamente y no se sabe por qué, si encuentras algo de información, Ignore Guth, avísame en la ciudad, adiós bros, vescribe, usa corte, vuelve vescribe, vale, adiós Jessica, pues nada chicos, lo voy a dejar por aquí, que llevo ya 22 minutos, el próximo día hacemos el bosque, intentamos conseguir Pokémon de ruta y ya veremos, porque hay una pelea tocha ahora, vale, no sé si subiré un poco de nivel a Besucona, a Chicorita y a Besucona y a Chicorita al 15, vale, y bueno, y al Viduc también para que me ayude un poco, pero por lo demás, creo que los demás no lo voy a tocar, van bien de nivel, hay una pelea tocha, no sé si es contra Gol o contra quién es, vale, pero hay una pelea tocha bastante tocha, así que no me queda mucho más que decir, espero que os haya gustado, si ha sido así, like, comentarios, dejar comentarios, por cierto, si queréis mote, dejar comentarios, no lo he dicho al principio del episodio, porque tenía ya otra cosa de decir al principio del episodio, pero eso, si queréis mote, dejar comentarios, yo lo pondré cuando lo vaya capturando y ya está, vale, si no, inventaré mis propios motes, vale, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis, suscribiros si no lo estáis, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo con más y mucho mejor, ¡Adiós!